Acá en el programa, con Mariana y no me acuerdo con quién más, las mamás que tienen chicos muy chicos, o sea, que empiezan a caminar, a tocar todo, ¿qué les recomendás a esos padres? Que incluso muchos tienen que salir con sus hijos porque le pasó a cabré, tenía que ir a comprar cosas, una nena un poco más grande, pero no tenía con quién dejarla a la nena, y lo echaron del supermercado, porque no se puede ingresar con chicos, obviamente. Digo, ¿qué hacen los padres que no tienen con quién dejar y tienen que salir a la calle con los chicos? Que tocan el piso, que agarran cualquier cosa. Bueno, ahí es donde tenemos que tener una red de solidaridad importante. Yo estoy seguro que cabré tiene más de un amigo que le puede decir, ¿me podés traer la comida? Y ni hablar si es en los abuelos. Los abuelos más de 80, más de 70, no tienen que ni salir a hacer las compras. Ahí tenemos que tener esta red de contención. Los abuelos no, pero por ahí cabré no tiene a nadie que le lleve la comida, vive en un country, por ahí las familias están de otro lado. Bueno, que eso es bueno, pero por ahí necesita yogur para la hija. No, sí, por ahí vas a comprar productos en invierno. Queso blanco para costadas, la verdad que me parece... El vecino de Cabré seguro tiene un vecino. Seguro no se habla, pero bueno, es un caso aparte. Claro, con la cara que tiene Cabré justo no creo que sea mi otro. Pero ponemos Mariana, que es un poco más sociable, y tiene una nena, y tiene que salir con la nena...